A ver quién es el más grande, desafía al burro al sapo, trato hecho saco pecho y que la batalla mande a San Lauriza del Río. La tropa va contra el sapo, levantando polvareda y el sapo paciente espera. Casa, casa, calabaza, sapo pancho por su casa, son defensoras más viejas, un ejército de abejas. Pica rabo, pica orejas, se levantan ya los borros y el sapo grita triunfal, que me aburro, que me aburro. Por despreciar lo pequeño, el burro se sintió dueño, el sapo lo sorprendió y el burro se desburró. Al agua, mis compañeros, la batalla está perdida, el sapo con picardía, ganó y nos dejó con vida. Moraleja, moraleja, vieja bilueja la abeja, es más fácil ser amable, lo pequeño se hace grande. Moraleja, 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 a quien lo pica la abeja, sapo, burro, burro y sapo. Yo sigo cantando un rato, yo sigo cantando un rato. Yo sigo cantando un rato. Un rato.